¿Por qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a consagrar Y todos los niñitos investigar Y todos los destinos van a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al hombre nuevamente lo bendecirá Apagando al infierno su llama final ¿Por qué no tiene caso volver a rodar Por la falta de juicio? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cura el profeta, canta el poeta Y están gritando en la maqueta ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me despierta por la noche Y me hace temblar, me hace llorar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta, tocar tres veces ¿Por qué será? ¿Por qué será? Estoy suspirando por las acobas Y susurrando besos de droga Y susurrando besos de droga ¿Por qué será? Tiene tamaño y es naturaleza Andan las bocas y las cabezas ¿Por qué será? Todos los niñitos lo investigarán Y ningún aviso lo podré evitar ¿Por qué será? Siento la campana de mi cara Y el que está dormido despertará ¿Por qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta, tocar tres veces ¿Por qué será? Siento la puerta, tocar tres veces